Palabras de alegría y esperanza. Es el noveno domingo del tiempo ordinario, del año A, y las lecturas de Mateo 7, 21 al 27, con el comentario del padre Fernando Armelini. El Evangelio de hoy de Mateo dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. Yo entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Esto fue una ruina terrible. Estamos al final del sermón de la montaña. Jesús presentó la nueva Torah, que es el cumplimiento de la antigua. Si uno piensa sobre la radicalidad de sus propuestas morales, como son las bienaventuranzas, la condena del divorcio, la acumulación y la idolatría del dinero, la solicitud a poner la otra mejilla, amar a nuestros enemigos, ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Todo esto. La radicalidad de estas propuestas morales. Entonces no es de extrañar que sus oyentes se quedaran no solamente asombrados, como dice Mateo en el capítulo 7, 28, sino también desconcertados y perplejos. La reacción de aquellos no es diferente de la de los cristianos, para los que Mateo escribió su evangelio e incluso de los discípulos de hoy. Para todos el peligro es permanecer oyentes, admiradores del Maestro, sin tener el valor de poner en práctica lo que enseñó. Esa es la razón por la que Jesús concluye su discurso con una severa advertencia, diciendo, en el versículo 21, No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién se dirige Jesús? Jesús se dirige a los discípulos, es evidente. Son ellos los que le otorgan el título de Señor. En el Evangelio de Mateo, los extranjeros lo llaman solamente maestro. Así pueden ver en Mateo 8, 19, en 12, 38. Por lo tanto, dentro de la comunidad cristiana, se puede infiltrar la convicción de que es suficiente una adhesión formal a Cristo, que es suficiente una práctica religiosa impecable, la celebración de ritos y devociones para entrar en el reino de los cielos. Incluso Santiago, en su carta, está preocupado acerca de este riesgo y denuncia resueltamente, dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, el versículo 22 al 25, dice así, No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo, se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. Así dice Santiago. Jesús no está denunciando las pequeñas o grandes inconsistencias, debilidades y fragilidades que les han acompañado durante toda su vida, incluso a los más grandes santos, sino que Jesús está denunciando la falsa seguridad de aquellos que se sienten bien con Dios porque profesan su fe en Cristo el Señor. En los siguientes versículos, 22 y 23, se hace una descripción exacta de estas personas que tienen la ilusión de ser discípulos. No solo invocan a Jesús llamándolos Señor, sino que hablan en su nombre, realizan acciones extraordinarias, echan fuera demonios, hacen maravillas. Para muchos los milagros constituyen la confirmación irrefutable de la santidad de una persona y la verdad de lo que enseña. Es una creencia generalizada que se deriva de la necesidad de basar su fe en pruebas positivas y es peligroso porque socava a la raíz la fe, que es también razonable, pero que no se puede probar racionalmente. Ya el Antiguo Testamento invitaba a la cautela, recomendando no confiar en señales y prodigios porque incluso los falsos profetas pueden hacerlos. Así el Deuteronomio 13, 2, 6. Y también lo dice Jesús en Mateo 24, 24. Surgirán falsos profetas y los falsos profetas harán milagros y prodigios. Tampoco estaba convencido el vidente del Apocalipsis que reconoció en la bestia la capacidad de hacer grandes señales, hacer caer los rayos de fuego a la tierra. Apocalipsis 13, 13. Incluso el Anticristo, asegura el autor de la segunda carta a los tesalonicenses, se presentará con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios. Segunda tesalonicenses, 2, 9. Esto es suficiente, creo, para desconfiar de los que interpretan los milagros como pruebas. En el pasaje de hoy, Jesús indica el único criterio para identificar quién pertenece al reino de los cielos y a los que se quedan fuera, que no son los milagros, sino la práctica de la voluntad de Dios. Y en la segunda parte del texto, los versículos 24 al 27, Jesús desarrolla este tema con una parábola. Dos hombres, dice, uno sabio y otro necio, decidieron construir su casa. La primera se basa en la roca, la segunda en la arena. San Agustín identificó la interperie que se estrelló en los dos edificios con las pruebas, las tentaciones que sacuden a los débiles y a los frágiles. Y así decía que las precipitaciones son las supersticiones. Decía que los ríos son los deseos carnales y que los vientos, las conversaciones vanas. Pero el tiempo futuro del texto original dice será como un hombre. Nos orienta hacia una interpretación diferente a la de San Agustín. No se trata de las vicisitudes y desafíos de la vida, sino del juicio de aprobación o condenación que Dios pronunciará un día sobre la vida de cada persona, declarando el éxito o el fracaso. En la Biblia, las imágenes de las lluvias y los vientos se utilizan para describir el juicio de Dios. Las aguas del diluvio mostraron el final que les espera a los malvados, así en Génesis capítulos 6 y 7. Y el profeta Ezequiel presentó el juicio de Dios contra su pueblo como una lluvia torrencial, un granizo grande, un huracán que descompone el trabajo de aquellos que construyeron con paredes de barro. Ezequiel 13, 10 al 16. Pablo tiene una imagen un poco diferente. Habla sobre el fuego, que pondrá a prueba la calidad de cada obra. Sobre el cimiento Jesucristo, dice Pablo, uno coloca oro, otro plata, otro piedras preciosas, o madera, hierba, paja, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Esto está en 1 Corintios 3, 12, 13. El juicio de los hombres es tierno y superficial, sopla como un viento ligero, acaricia levemente los fágiles edificios, dando la ilusión de que son estables y resistentes. Los hombres, lo sabemos bien, se dejan encantar por las apariencias. A menudo apreciamos lo que no tiene valor, admiramos personajes inconsistentes, incluso aplaudimos a los que merecen ser reprobados. El fulgor de atención de este mundo, sin embargo, se desvanece pronto. Los días pasados con los periodistas al lado, con admiradores que piden autógrafos, con la efervescencia de las multitudes, desaparecen, y que queda de una vida centrada en la vanidad y en lo efímero. El juicio de Dios será como una violenta tormenta que dejará de pie solo los edificios sólidos, los que se basan, dice Jesús, en su palabra, los valores propuestos por él, en sus bienaventuranzas. La llamada de la parábola se dirige especialmente a los discípulos que, a pesar de haber escuchado la palabra de Cristo, centran sus vidas en valores totalmente diferentes, bajo la ilusión de que son cristianos, porque participan en liturgias espectaculares, en salones de debates, en las prácticas de devociones fanáticas. Jesús pide a cada uno una inspección adecuada de la solidez de los fundamentos sobre los que se construye la vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.